El sorteo loto. Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número ganador, primer dígito. 8, segundo dígito, suerte. 3, primer número premiado, 83. Segundo número ganador, primer dígito. 8, segundo dígito, suerte. 2, segundo número premiado, 82. Repito, 83 y 82. Ahora vamos a hacer de sus sueños una realidad. Con la diaria conocemos el número ganador, primer dígito, muchísima suerte. 6, segundo dígito. 9, el número ganador de la diaria, 69, con su símbolo de sueño, soldado. En el cuadro el cuerpo está representado por los tríceps. Otros números que le relacionan, 88 y 92. Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada diaria, más uno, muchísima suerte. Y este es el 3, repito, número ganador de la diaria, 69, soldado. Y para la jugada diaria, más uno, 69, más tres. Muchas felicidades, Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.